Una romantiquísima canción que pienso que Cacho cuando la escribió Algo estaría viviendo, algo estaría pasando en su vida No sé, a mí me encantó y la puse en este disco Y va con todo mi corazón para ustedes Para vivir hay que tener un gran amor Para vivir, para vivir se necesita un mundo nuevo descubrir Para vivir, por el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Aunque dejemos otro amor en el pasado Para vivir hay tantas cosas que se deben compartir Tantos momentos que se deben confinir Con la tibieza del perdón entre las manos Para vivir Yo necesito de tu amor Para vivir Para vivir Para vivir Yo necesito tu calor cerca de mí Para vivir Hay tantas cosas que yo quiero compartir Para vivir Para llorar Para reír Con la tibieza de tu amor Con la tibieza de tu amor Entre mis manos Para vivir Para vivir Por el camino de la vida hay que seguir Con la esperanza de llegar a ser feliz Para vivir hasta morir Enamorada 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 Para vivir Para vivir Para vivir Gracias por ver el video